El milón de crotona del Museo del Louvre, labrado entre 1671 y 1682, puede ser considerado como la obra cumbre de Puyet por plasmar, mejor que en ninguna otra, la angustia humana frente a una segura muerte violenta de la que es imposible escapar. Para ello, escogió la historia del final del mítico atleta griego, que al pretender partir una encina con un golpe de su mano, ésta le quedó ahí presa, prácticamente inmóvil, y fue devorado por unos lobos. La tensión y la angustia se muestra en el rostro, equiparable al de la Oconte y el David de Bernini, así como en los esfuerzos por zafar la mano apresada, mientras intenta quitarse de encima el león que, en vez de los lobos de la leyenda, trata de devorarlo. Pero, de todas formas, en esta obra también puede percibirse una contención en la expansión barroca, apreciable en las líneas dominantes de la composición, que tienden a mantener la imagen en un contorno cerrado. La obra fue aceptada por Luis XIV, lo que, por otra parte, sirvió para que el artista fuese admirado por Louvre y se produjese el segundo intento de acceso a la corte, que, sin embargo, nuevamente fracasó por la muerte del ministro y por las rencillas de los escultores oficiales.